8 de la mañana, 3 minutos, saludamos a nuestra invitada, 16 grados de temperatura, María Marta Hontanilla, titular de El IPB. ¿Cómo le va? Gracias por visitarnos, un placer tenerla aquí con nosotros. Igualmente, gracias. Bueno, ayer nos llamaba la atención esta noticia, este plan de cancelación de créditos, hay muchos deudores, y leíamos que van a realizar unas 5 mil notificaciones para pedirle a esa gente que se ponga al día. ¿Es eso lo que va a pasar en los próximos días? Así es, en realidad la campaña arrancó en el mes de octubre, hicimos una primera emisión masiva para un grupo, fueron 5 mil las personas que recibieron su boleta, estuvo apuntado a aquellas familias que tuvieron una deuda de hasta 3 mil pesos, esas familias a lo mejor vienen atrasándose con cuotas de un bajo valor, a lo mejor 3 mil pesos parece un monto bajo, pero estamos hablando de aquellas cuotas sin actualización, a lo mejor son muchos años los que se vienen acumulando de morosidad, entonces este plan lo que les permite es cancelar su vivienda con una quita del 100% de los intereses moratorios de la deuda, y de esas 3 mil ya cancelaron su vivienda a 1.300, y estamos haciendo ahora una segunda etapa, vamos a ir abarcando distintos grupos, en el mes de noviembre estamos arrancando con una segunda etapa, que va a abarcar a cerca de 7 mil familias que deben de 3 mil a 6 mil pesos en total, y así sucesivamente en los meses que siguen. ¿Esta es una deuda total sobre la casa? Exactamente, estamos hablando de deuda total sobre casa, mucho se habla de los créditos del IPB antiguos que pagan una cuota de 50 pesos, estamos hablando de esos, justamente de limpiar esa parte de la cartera crediticia del IPB. ¿Y tienen algún plan de pago? ¿O la idea es que paguen una sola cuota? ¿Cómo sería? Sí, ellos pueden hacer un plan de pago, les va a llegar la boleta a su casa con una fecha de vencimiento, pero está bueno aclarar que aquellas familias que no lleguen a pagarlo en la fecha de vencimiento, pueden ingresar a la página web del IPB a través del sistema autogestión, descargan nuevamente la boleta con el nuevo vencimiento y va a seguir vigente el beneficio del descuento. Y aunque parezca poco, esto también permite reactivar un poco la situación, porque esto debería ser una rueda entre los que pagan, posibilitan que el IPB siga brindando alternativas de construcción. Exactamente, bueno, ese es el fin en realidad, el IPB debería autosustentarse con el recupero de sus cuotas para hacer nuevos barrios, eso hoy no sucede, nosotros apuntamos a mejorar la política de recupero de la institución y también sirve, porque tal vez en plata no es mucho lo que significa, justamente por los valores que estamos manejando. Teniendo en cuenta que de estos 1.300 que yo decía que ya cancelaron con este nuevo plan, se recaudaron algo de 2 millones de pesos nada más, pero a nosotros nos ayuda mucho a reducir el porcentaje de morosidad, que tal vez impacta mucho, cuando uno dice el porcentaje de morosidad hoy es de un 60%, es un porcentaje alto, pero de ese 60%, el 70% está compuesto por cuotas menores a 500 pesos. No quiero sonar insensible, pero evidentemente estos montos, estamos hablando de cuotas que habían quedado muy lejos de la realidad, muy desactualizadas, entiendo que hay familias con un nivel de vulnerabilidad que lamentablemente les cuesta llegar hasta eso, sería ideal que pudieran llegar y vivir de una manera mucho más digna. ¿Han modificado esto? ¿Están trabajando en cambiar esta situación que permita que se reactive la construcción a través del instituto? Bueno, es un poco la idea de este plan y también con las nuevas líneas, lo que nosotros buscamos es otorgar una vivienda de acuerdo al grupo familiar y de acuerdo a lo que pueda pagar esa familia, porque a lo mejor muchas veces entrega uno una casa y a lo mejor las cuotas son muy elevadas para la familia, aunque nunca afectamos más del 20% del salario y siempre está la posibilidad de refinanciar la deuda, si cambian las condiciones, la idea es brindarle facilidades a cada uno de los adjudicatarios para que pueda estar el día, sobre todo porque tener cancelada la vivienda implica que yo voy a tener la escritura de mi casa. Y tener la escritura de la casa es algo que es muy beneficioso y sobre todo si las familias tienen hijos, es la herencia que después le van a dejar a sus familias, si eso no sucede, después también quienes quedan tienen un problema para poder regularizar la situación de la vivienda. ¿Es mucha la morosidad que hay todavía? El 60% de la cartera está en mora, es un porcentaje alto. ¿Y tú hablando de estas cuotas o hay muchos que tienen quizás cuotas más elevadas y que se han ido retrasando? Sí, el 60% es la cartera total, además de las cuotas desactualizadas, hay algunas cuotas que sí se actualizan, que están bajo el mecanismo de UBA y otras que ya están bajo el mecanismo del coeficiente de variación salarial, que fue un cambio que hicimos a principio de este año, a pedido del gobernador, dejamos las cuotas en UBA de lado y cambiamos este nuevo método de actualización. Qué buen beneficio esto, ¿no? Para quienes tenían el UBA, porque la verdad que eso fue un verdadero problema, sigue siendo un problema. Sí, bueno, nosotros lo que hicimos fue, todas las viviendas que empezamos a entrar a partir del mes de enero, ya son con este sistema y le hemos dado la posibilidad a todos los que tienen créditos en UBA, que se cambien. De esa cartera, que eran algo de 5.000 créditos, ya se han cambiado 3.000 al coeficiente de variación salarial, y hoy ese universo de cuotas en coeficiente de variación salarial están al día y no registran mora. Así que, bueno. Esto lo marco, y corríjame usted, que obviamente sabe mucho más del tema, en este caso no hay bancos intermediarios, por eso ustedes tienen esa posibilidad, porque es el IPB el que administra este capital. Sí, es importante aclararlo porque por ahí la gente piensa, a lo mejor el que tiene un crédito en UBA, piensa que puede acceder al mismo beneficio y esto es solamente a los créditos aplicados al IPB. Claro, claro. Aprovecho, ya que la tenemos aquí, le hago un par de consultas más que tienen que ver con el tema vivienda, debe ser uno de los temas más importantes a nivel país, no solamente a nivel Mendoza, por el déficit habitacional que hay. Hay una sensación general de que quienes están en esa parte intermedia no acceden, se quedan afuera de todo, no les da para sacar un crédito bancario, que tiene intereses muy elevados, y es como que el Estado no está un poco ausente, insisto, esto a nivel nacional. ¿Hay algo para ellos? ¿Pueden arrimarse al IPB y encontrar quizás alguna alternativa? Sí, nosotros en el mes de agosto hicimos un anuncio junto con el ministro y el gobernador de algunos planes nuevos, tres líneas nuevas, dos de esas están apuntadas justamente a este público que tiene buenos ingresos y que puede pagar el equivalente a un alquiler en su vivienda, uno es el programa IPB Mi Casa, que llamamos a concurso público hace un par de semanas atrás de 300 viviendas, la idea de ese concurso es que empresas constructoras presenten proyectos en todo Mendoza, nosotros vamos a financiar el 100% de la construcción de la vivienda, las obras de urbanización y la compra de ese terreno, y vamos a otorgar un crédito 100% financiado por la provincia para grupos familiares que tengan hasta 8 salarios mínimo vital y móvil. Hoy el salario mínimo vital y móvil están a cerca de 30 mil pesos y no estoy desacertada. Sí, un poquitito más pero está ahí, sí. Así que está apuntado ese grupo y después tenemos otra línea que es la línea construyo Mi Casa, que está apuntada a dar un crédito para construcción. La característica... En lo anterior, perdón, a ver si entendí, lo anterior es un grupo empresario que toma un terreno y el IPB le facilita la construcción, en ese caso, de un conjunto de viviendas o es individual, yo me puedo presentar individualmente. No, en realidad nosotros lo que buscamos con el concurso es, yo empresa constructora busco un terreno y traigo una propuesta al IPB para construir entre 10 y 50 viviendas y nosotros la vamos a financiar completa, quien va a construir es el IPB, el barrio completo de la cantidad de viviendas que la empresa oferte y después vamos a abrir inscripciones en la página web. Muy bien, una vez que está realizado, ahí ya se abre la inscripción. Sí, lo vamos a hacer en el proceso intermedio, cosa de llegar al final ya con el adjudicatario elegido, vamos a subir todos los proyectos que surjan de ese concurso a la página web y las familias se van a poder inscribir al proyecto que les interese y luego eso va a ir a sorteo. Bueno, es muy interesante esto que está marcando porque hay muchas familias que están ahí en ese punto intermedio y se les hace muy difícil. Rodi, quería sumarte a la charla. No, estaba pensando en este gran déficit habitacional que tenemos los argentinos, en este caso los mendocinos. ¿Cuánto afectó la pandemia y cuánto afectó la ley de alquileres a este déficit habitacional? Bueno, sin duda nosotros tampoco fuimos ajenos a todo lo que pasó a nivel pandemia y a nivel económico. También justamente la morosidad subió producto de la pandemia. Así que estamos saliendo de eso. Nosotros no frenamos ninguna de nuestras obras, pudimos continuar con las que venían en ejecución, pero no tuvimos posibilidad de licitar nuevos barrios en el transcurso del año pasado. Reactivamos nuestro proceso licitatorio recién a principios de este año y estamos ahora empezando a construir esos barrios que se licitaron a principios de año. Así que sin duda que a nosotros también nos perjudicó todo lo que tuvo que ver con la pandemia y a la gente que está alquilando con la ley de alquileres. Entonces, bueno, también hay una gran demanda de varios grupos de inquilinos con los cuales estamos trabajando en conjunto para ayudarlos a tener una solución y un poco este plan que yo comentaba recién apunta a ese público porque la cuota va a ser equivalente a lo que uno paga hoy de alquiler. Si tengo un capital, ¿tengo alguna chance también de, si tengo el terreno y tengo algo de capital, de acceder a alguna otra línea de crédito? Sí, esa es la línea Construyo Mi Casa, que es una reversión del programa de ahorro previo que existe hace varios años en el IPB. El condimento que tiene este nuevo plan, a diferencia del ahorro previo, es que, por supuesto que ya no trabajamos más con uvas, sino con coeficiente de variación salarial y que está apuntado, al igual que el IPB Mi Casa, que eso está bueno porque ha generado mucha expectativa, es que vamos a permitir que cualquier persona mayor de 18 años se inscriba, más allá de que tenga grupo familiar o no. O sea, también hay posibilidad para las personas solteras que puedan o que no tengan su familia, por el motivo que sea, también puedan tener su vivienda. Exactamente. ¿Qué puede pasar? Así que esa es la reversión que tiene este programa, el ahorro previo y que estamos permitiendo, estamos financiando más metros cuadrados, es hasta 140. ¿Con los municipios cómo se llevan? ¿Con todos bien? Muy bien, la verdad que trabajamos mucho con los municipios. Hoy por hoy, una de las líneas con las que más construimos es el Mendoza Construye Línea 1, que justamente está descentralizado en los municipios. Por lo cual, si no trabajáramos bien con ellos, no podríamos llevar a cabo la construcción de viviendas porque en esa línea, tanto el municipio como la entidad tienen la obligación de entregarnos los terrenos con obras de urbanización y el IPB construye la vivienda. Y en este caso, hay que inscribirse en el municipio, estos son los que priorizan los grupos familiares. La política del IPB es descentralizada hace muchos años, pero hemos sacado algunos programas que son los que yo comentaba recién, que los manejamos directamente nosotros con demanda propia, pero esto, bueno, trabajamos permanentemente con los municipios en conjunto y con todos muy bien, por suerte. Usted sabe que cada vez que vienen nuestros funcionarios y que son parte de nuestro programa, motivan la participación de nuestra audiencia, y nos llega un mensaje, me dice la producción, que dice que canceló la cuota, o sea, la totalidad ya de la vivienda en abril, pero que no tiene el dinero para escriturar, que quiere hacerlo. ¿Hay alguna manera de financiar eso? Bueno, nosotros actualmente no tenemos ningún programa de escrituración, pero estamos tratando de buscar la manera. Seguramente en unos poquitos días, en unas poquitas semanas, si me invitan, volveré a contarles una novedad de una ley de cancelación que estamos trabajando y que estamos prontos a presentar en la legislatura, que va a tener que ver un poco con esto, con las escrituraciones de viviendas que a lo mejor hace muchos años que esperan su escritura y con la cancelación de deudas históricas. Así que, bueno, a lo mejor a este oyente eso le puede servir, pero lo vamos a comunicar cuando tengamos la certeza de que va a poder ser así. Porque a veces es un problema también escriturar, ¿no? Digo, desde lo económico, se hace un gran esfuerzo para terminar de pagar la casa y falta ese último pasito, que es un paso fundamental. Sí, fundamental. Es lo principal. Claro, para que termine de ser tuyo, básicamente. Repitamos entonces estas notificaciones que van a recibir para que se pongan al día, que era el motivo principal de tenerla aquí con nosotros en el piso. Sí, bueno, ya se hizo la primera emisión para familias que deban hasta 3 mil pesos. Aquellas personas que ya tengan su bolete y que esté vencida, pueden ingresar nuevamente a la página, descargarla y van a tener la nueva fecha de vencimiento. Y ahora se está haciendo la emisión del segundo grupo, deuda hasta 6 mil pesos. Eso son más o menos unas 7 mil familias. Y también se está haciendo una emisión de deuda histórica para también brindarle un beneficio a aquellas personas que deban muchas cuotas. Estamos hablando de más de 50 o 100 cuotas que tengan en mora. También les estamos dando un beneficio de, además de una quita en los intereses moratorios, posibilidades de refinanciar su deuda. Lo último que le consulto, ¿la gente se arrima a preguntar al IPB? ¿Están ahí en vínculo permanente con aquellos que tienen este deseo de tener su casa propia? Sí, nosotros estamos, producto de la pandemia, empezamos a trabajar con un sistema de turnos que los pueden sacar a través de la página o de la aplicación del IPB, pero también tenemos una atención espontánea, tenemos algún cupo de turnos diarios para demanda espontánea, así que pueden acercarse o ingresar a la página web. Tratamos de fomentar mucho la atención virtual, que es algo que la pandemia nos dejó. Hay mucha información muy completa en la página y en la aplicación, así que también los invito a que puedan informarse por sus medios. María Marta, ¿para los jubilados hay algo? ¿Hay muchos que todavía están alquilando, que quizás quieren en estos últimos años? Bueno, digo últimos años con todo respeto, ¿no? Pero hay algunos que dicen, bueno, ya vengo mucho, hace muchos años pagando alquiler, quiero por lo menos tener un poco de tranquilidad y dejar algo también a los que vienen. ¿Hay algo para ellos? Bueno, la verdad que eso es algo que nos reclaman también bastante. Los créditos hoy por hoy en un banco, y tanto nuestros también, son hasta 65 años, así que estamos evaluando la posibilidad de otorgar tal vez alguna especie de comodato, porque uno tiene un crédito hasta los 65, porque hay que asegurarse de que esa cuota, de que ese crédito quede, digamos, cancelado en algún momento. Hay un programa nacional, que es el programa Casa Activa, que está apuntado a este público, involucra a la ANSES, así que estamos también trabajando a ver si podemos hacer algo con ese programa. Bien, y lo último, a mí son cosas que me transfieren la producción de la gente que va mandando mensajitos a medida que avanzamos en la charla. Para aquellos que tienen hijos con discapacidad, si también hay algo ahí que pueda, no es que no quieren pagar, nos dice uno de los mensajes, queremos pagar, tengo dos hijos con discapacidad, se me hace muy difícil, si hay algún programa que los incluya. Sí, nosotros por ley estamos obligados a priorizar a las personas que tengan alguna discapacidad. En todos los barrios que entregamos hay un cupo para personas con discapacidad, ya sea motriz o cualquier otra que exista, y eso se traslada también a los nuevos programas. Lo vamos a tener en cuenta también para el IPB Mi Casa a la hora de hacer el sorteo, que hayan priorizadas personas con discapacidad, eso es una obligación que nosotros tenemos que cumplir por ley, así que tienen el mismo derecho que cualquier otra familia. Tienen que inscribirse, sacar el turno que usted nos decía y realizar el trámite correspondiente. María Marta, le agradecemos mucho el que haya estado aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias. María Marta Ontanilla, titular del Instituto Provincial de la Vivienda, un tema sumamente importante, muy sensible, el deseo de muchísimos de tener su casa propia. Gracias, es muy amable. 8.18 minutos de la mañana, antes de irnos a la pausa, información de Independiente Rivadavia, volvemos al deporte, el partido que se...